Me gusta jugar contigo que pierdas el control Hola amigos sean bienvenidos a breves del espectáculo Hoy les presento Nodal revela que nombre quiere para su hijo y Kazoo no está de acuerdo Como sabemos los cantantes Kazoo y Christian Nodal están en la espera de su primer hijo El cual varios internautas han mencionado que será niña debido a las declaraciones del cantante Pero ha sido ahora que el cantante mexicano compartió como quiere llamar a su futuro bebé que espera con la artista argentina Kazoo Pues el intérprete de Ya no somos ni seremos viajó a Colombia para una presentación Y aprovechó su estancia en Colombia para ser entrevistado por un medio local Y estos le hicieron algunas preguntas sobre su futuro primogénito En un momento de la entrevista una reportera le preguntó al cantautor si ya había decidido el nombre del bebé Sin embargo reveló que Kazoo no está de acuerdo con el nombre que él ha elegido para su hijo Pues el cantante mencionó lo siguiente Si fuese niño bueno la mamá no me dejaría pero a mí me gustaría que se llamaba Zoro Y niña pues no sé ahí si no sé dijo el cantante Y a lo mejor te preguntarás ¿Por qué Zoro? Pues bien Zoro es un personaje de ficción de la serie de manga y anime One Piece Este es uno de los principales aliados y miembros de la tripulación del protagonista de la historia Zoro es un espadachín habilidoso y utiliza tres espadas en la lucha Este es conocido por su personalidad seria y comprometida Por lo que este es considerado uno de los mejores y más populares personajes queridos de One Piece Además cabe mencionar que este es el personaje favorito de Christian Nodal Y en diversos momentos de su carrera él ha intentado imitar la apariencia de este personaje Pero cuéntame ¿A ti te gusta el nombre que le quiere poner a su hijo Christian Nodal? ¿O tú qué opinas? ¿Qué nombre le pondrías tú al hijo de estos dos famosos cantantes? Compárteme tu opinión en los comentarios Si te gustó este tema déjame tu like Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien ¡Hasta la próxima!